Ya al hablar de una persona sedentaria, estamos hablando que tiene efectos realmente a largo, no a largo plazo, sino también a largo y a corto plazo, muy graves, ya sea porque el sedentarismo nos va a producir un aumento de peso, nos va a traer infinidad de problemas y enfermedades como pueden ser cardiovasculares, de hipertensión, diabetes, etc. Al realizar la actividad física, nosotros podemos combatir todos esos problemas y evitar que esas enfermedades vayan apareciendo a lo largo de nuestra vida. Decíamos de la actividad física, es fundamental que seamos unas personas activas y como mínimo realicemos 30 minutos de actividad física diaria para poder evitar todos estos problemas que nos va a traer aparejado, el ser una persona inactiva, no hacer absolutamente nada más que las actividades domésticas y diarias. Debemos, podemos buscarle la vuelta, hacer actividades divertidas, que nos gusten, nos des ganas de hacerlo y eso no va a ser más tracentera la actividad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!